Hola, feliz día de los padres internacionalmente. Hoy hablamos de los relatos de domingo y tenemos que hablar de los padres. Padres que han trascendido a nivel de las generaciones, de la educación que tuvieron, de las posibilidades. Padres que hace unos años solamente se encargaban de traer la economía a casa y de manejar de pronto la disciplina y la autoridad de la misma, el hogar que llamaban. Y de pronto nos encontramos hoy con padres distintos, padres modernos, padres que son comprometidos con sus hijos en el desarrollo psicosocial y que saben perfectamente a través de la investigación y los distintos artículos que hoy leemos que es indispensable ese attachment, ese vínculo, ese amor, ese compromiso que hay con los hijos en su día a día. Esto define también su desarrollo. A estos padres modernos les debemos muchas otras cosas, les debemos también sus debilidades. Y nos preguntamos, como hoy el parenting es tan importante y ha cambiado tanto, si nosotros deberíamos compartir o no también nuestras frustraciones, así como nuestros grandes talentos. Si a veces esos sueños que muchas veces pusieron nuestros padres en nosotros, deben ser los de ellos y no de los que están criando. Y algunas otras preguntas que nos surgen, como cuáles serían, por ejemplo, los mejores momentos que a ti te ha regalado la paternidad. O, por ejemplo, qué tal es, qué consejos te darías a un nuevo padre, a quien que está comenzando, ya que tú tienes un recorrido más largo en esta labor. Y también, por ejemplo, cómo transmitirías tus sueños, tus anhelos y no tus frustraciones. O si las dos funcionan en la educación de nuestros hijos. Estos padres, este vínculo materno o paterno, que son importantes, independientes y trascendentes en la vida de nuestros hijos, son los que nos llaman la atención en nuestros relatos de domingo. Y, por cierto, un saludo a todos esos padres presentes, que además de estar en casa, no son aquellos que imaginan nuestros hijos en la televisión, de acuerdo a la imagen que les da. Esos padres que hoy por hoy se comprometen padres interesados en la vida de ellos. Un abrazo grandísimo. Y esperamos seguir tratando estos temas interesantes, que a veces nos hacen pensar. Yo los dejo con algo que me ha llamado mucho la atención. Si existe la figura materna, existirá también la figura paterna. ¿Qué tan fuerte es? Con eso los dejo. Feliz mañana, tarde, anoche, donde quiera que estés. Síguenos por las redes y, como siempre, manda los mensajes de interés para poder tratar estos temas siempre con contenido en este formato digital. Chao, chao.